Bueno pues hoy estamos con la maestra Terumi Moriyama, una integrante más de esta galería de artistas aguascalentenses de aquí del Museo de Escárcega y pues maestra nos gustaría que nos dijera qué opina de esta galería y de esta memoria histórica que se está haciendo con los artistas locales. Muy bien, me parece Jaime muy interesante todo el concepto, no sólo hablando de la sala sino del espacio en general, del museo, como una iniciativa bueno de tipo independiente pienso yo que es una manera de hacer llegar al público el arte de una forma muy amable pienso yo que el agrupar también a artistas del Estado pues hace que haya un frente, un grupo en donde pueda reconocerse la actividad artística de las personas que vivimos aquí en Aguascalientes. Así es, y eso mismo también propicia un acercamiento del artista con la gente. Definitivamente sí, pienso que se vuelve mucho más próxima la reglación, el tener a un grupo en una sola sala bueno, de alguna manera nos hace aparecer, ¿verdad? frente al público de una manera más próxima. Así es, ¿hay algún otro, alguna otra sala, alguna otra galería donde están reunidos los artistas de Aguascalientes o cada quien anda por su lado? Pues como está constituido aquí me parece que no, en ocasiones se hacen exposiciones colectivas pero por supuesto son exposiciones temporales y la idea es que me parece que esta es una sala pues más bien que tiene permanencia, ¿verdad? La idea es que sea permanente y que vaya aumentando su acervo. Así es. Esa es la idea que yo tengo. Conforme van llegando las nuevas generaciones. Entonces, esto crece, muy bien. Maestra, ¿cuál sería, o más bien, cómo fue su inicio en el arte? Nos hemos encontrado muchas anécdotas muy interesantes y reveladoras. Muy bien, pues yo tuve un inicio bastante, como podríamos decirlo, accidentado. O sea, de formación yo soy médico, cirujano, sí, pero desde niña, desde pequeña me interesaba mucho la pintura y el tema es que en casa no se admitía que alguien me hiciera una carrera más, como podríamos decirlo, más formal, ¿no? Porque de alguna manera, al menos en mi familia, se consideraba a toda esta cuestión del arte como casi un pasatiempo, ¿no? No se le daba así como esta importancia ni la seriedad que merece. Entonces, bueno, hice la carrera de medicina. Entonces, terminé y decidí que en realidad lo mío es el arte. Entonces, terminando la carrera en la Ciudad de México, en la UNAM, decidí matricularme en la Esmeralda, presente el examen, cuando todavía estaba en San Fernando, en el centro, y entré a la carrera de grabadora, aunque en un inicio yo quería estar en pintura. Finalmente me quedé ahí y después, bueno, ya vinieron pues algunas más historias de tipo personal, familiar, me casé, tuve hijos. Entonces, entre todos esos lapsos continué yo con las clases y aunque por un tiempo ya no pude seguir asistiendo a la escuela, estuve yo muy de cerca con maestros como el maestro Luis Nishizawa, con el que estuve también apoyándolo en su museo estudio en Toluca, primero tomando clases, también un poquito de clases ahí en San Carlos, pero bueno, así fue como se fue continuando la historia. Bien, pasó el tiempo y pues me encontré aquí en Aguascalientes en el año 2000 con el maestro Rafael Cepeda, que en paz descanse, y bueno, considero que él fue un maestro para mí muy importante. Estuve con él en el obraje desde que se fundó y bueno, poco a poco fui especializándome en algunas técnicas de grabado con otros maestros, pero así fue el camino, o sea, de la medicina a la gráfica. Pues de alguna manera la medicina está muy relacionada con el humanismo y el humanismo con el arte. Definitivamente, yo pienso que es una experiencia que me ha permitido entender también el arte y al ser humano de una manera más completa, ¿no? Gracias, gracias. Sí. Hay escritores médicos. Sí, por supuesto. Bueno, maestra, en este lugar se dan continuamente visitas de grupos de niños, hay un convenio incluso con el Instituto de Educación, vienen niños, bueno, les enseñan lo que hay aquí, incluso les dan talleres también. ¿Qué les diría a esos niños que vieron esta entrevista? Pues yo pienso que independientemente de las expectativas que tengan los adultos de ellos o incluso las expectativas que tengan de ellos mismos, no las tomen, como se dice aquí en México, tan a pecho. Deben permitirse los chicos tener esa libertad de hacer lo que más les gusta, lo que más quieren y que no se olviden que esas cosas que han soñado desde pequeños son posibles. Y estar cerca de todo esto, de este ambiente, de respirar, de sentir el arte, de alguna manera va a darles muchas, muchas herramientas para ir en la vida, no solo caminando para hacer cosas, sino que van a poder darse cuenta que es una forma de vida, ¿no? Y que pueden construirse a partir de esto. ¿A los maestros? ¿Qué traen esos niños? ¿Qué les diría? Pues a los maestros, pues que sigan compartiendo estas experiencias, que les hablen a los chicos de todo esto. Y bueno, para los maestros también, que no solo se queden con la experiencia de ver nada más, sino que también traten un poquito de documentarse, de ver un poco más sobre la vida de los artistas, sobre las técnicas, para que puedan transmitirles a los chicos toda esta información. Que no se queden nada más en la visita y miren qué bonito, sino que se documenten, ¿no? Para que puedan, pues, darles una mejor información a los chicos. ¿Algo más que quisiera agregar? Pues, bueno, agradecerles. En primer lugar, bueno, esta invitación que ha sido muy amable. A pesar de que yo no nací aquí en Aguascalientes, me he sentido muy, muy acogida. He sentido que es un espacio, bueno, de libertad, de creatividad, en donde también, pues, se da lugar a muchas otras manifestaciones. Y, pues, la gente es muy amable y pienso yo que cada vez está más ávida de ver qué hay en el arte. Muy bien, pues, muchas gracias, maestra.